Amigos de Youtube y todo aquel youtuber o espectador, quiero decir que a lo mejor no sacaré más loquendos por un tiempo, porque el Sony Vegas que tenía se virule o algo así, porque se traba al hacerme un vídeo, lo que quiero es que me recomienden programas porque tampoco sé usar muy bien el Windows Movie Maker Live, así que les pido su ayuda, o un consejo sobre que programa bueno y fácil de descargar está bien para los loquendos, porque el Sony Vegas quedó descartado de mi lista, hasta luego, si me dirán sobre algún programa, que sea por comentario. Gracias por ver el video.